Ella ve María Te levantan de rodillas Los amigos caprichosos Te llevan para las villas Para la montaña de los ojos Luego a la fiesta del parque O a la playa de ocho frío La fiesta del mamoncillo Ahí bailando el aropa que Si te quieres vivir ¡Parellín, Parellín! Con mi canto y conmigo Ya lo tienes en mí Un pera de neguño El cuadro de la independencia Los amigos corinqueños Todo esto parece un sueño Si no gozas con prudencia Fiesta por porca quieres Allá en el parque central Si de antemano no mueres En la fiesta de San Juan Mi último reto te dicen Allí se goza mejor ¡Parellín, Parellín, 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 Parellín! Y así Que vive mejor ¡Vamos! Y ahí viene 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 Y ahí viene